La delegación regional de Pérez de León del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar al hombre que se observa en la fotografía, ya que requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique el teléfono 808-645 por medio del WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial. Recuerde que una persona es requerida por la IJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigo de un caso y no necesariamente como imputados.